Bueno, la baja de tasa de interés de Estados Unidos nos beneficiava. Y China hoy levantó el pie del acelerador en la devolución de su moneda, así que yo le diría que, bueno, en este momento estamos... Hoy miré un poco y estaba el mercado mucho más tranquilo, ¿no es cierto? Así que, por ahora no tenemos que esperar gran cosa. Pero de cualquier manera, seguimos siendo uno de los países con la economía más vulnerable. A ver, somos un país con una economía vulnerable porque tenemos una economía vulnerable por problemas estructurales, un elevado gasto público, una altísima presión impositiva, una legislación laboral que desestimula la contratación de gente. Bueno, en fin, nos hacen una serie de problemas, por eso somos vulnerables, no somos vulnerables por deporte. El nivel de endeudamiento externo en moneda dura también es un componente que hay que tener en cuenta. La deuda, a ver, si uno hace bien las cosas, lo que generalmente consigue es renovar la deuda a tasas bajas. Ahora, si no hace bien las cosas, le van a cobrar más tasa y por ahí no le van a prestar. Entonces, nosotros seguimos sin terminar de hacer reformas estructurales, en general la dirigencia política, buena parte de la población no quiere las reformas, y el mundo no está dispuesto a financiar nuestro gasto. Entonces dicen, bueno, si ustedes quieren gastar más de lo que consumen, yo no les presto, o les prestaste un cierto límite. Intervenir en el mercado cambiario para tratar de frenar la paridad cambiaria, ¿es conveniente o es conveniente que se deje libre la flotación del dólar? En mi opinión tiene que ser libre la flotación del dólar, siempre. Aunque sí entiendo que la mayoría de los candidatos políticos desde el 83 para acá hicieron todo tipo de maniobras para mantener el tipo de cambio cuando llegaba quieto, cuando llegaban las elecciones. Pero no es la solución eso. El tipo de cambio tiene que quedar libre y tiene que ser estable porque la economía es fuerte, si usted tiene una economía fuerte, no tiene una moneda débil. En este contexto hay gente que está hablando ya de atraso cambiario a pesar de la cotización que pegó el saltito este de esta semana. Bueno, sí, a ver, si usted vende dólares porque toma deuda y sube la tasa de interés, por definición el tipo de cambio está atrasado. Atrasado respecto a qué? Al valor que tendría en condiciones de mercado libre, ¿sí? Ahora, no le voy a dar un número a cuantificar cuál es ese atraso, pero por definición cuando usted interviene en el mercado, el gobierno o el Estado interviene en el mercado de cambios, para bajarlo artificialmente, se atrasa artificialmente. De cualquier manera lo reconoce el Banco Central al vender a futuros a 52, 54. Sí, bueno, en realidad lo que hace el Banco Central, que no debería hacerlo, lo que hace es ver cuánto está cotizando en el mercado a futuro y le carga la tasa de interés que le carga al mercado y vende. No soy partidario de ese tipo de prácticas, sin ninguna duda, ¿sí? O sea, de nuevo, el tipo de cambio tiene que ser el que determine la oferta y la demanda sin que el Estado se meta en el medio a regular la liquidez del mercado. ¿Cómo salimos del tema de las LELIC, que son a corto plazo y altísimo interés? Es un tema muy complejo que lo voy a explicar luego, pero le digo que hay que hacer un caje voluntario, no un caje obligatorio, un caje voluntario de bonos, porque las LELIC están a muy corto plazo, y esto es un tema técnico que excede lo que es una nota periodística de estas características, pero se puede hacer sin hacer un plambón, sin hacer ninguna confiscación, sin hacer nada de eso, se puede hacer perfectamente, pero bueno, hay que hacerlo en el contexto de toda una política económica además. Precisamente esto es lo que definimos en las próximas elecciones, si continúa la política de Macri con un pie en el acelerado, como él mismo lo dijo, o si cambia el gobierno, asume Fernández y va a ser algo completamente diferente. Perdón, ¿cómo era? ¿Cómo ve el panorama con dos propuestas diametralmente opuestas? No, bueno, son dos mundos totalmente distintos, yo creo que el kirchnerismo tiene más una tendencia autocrática, más allá de la parte económica, cuando usted empieza a metarse en la economía y quiere dominar las variables, cada vez se tiene que meter más, 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 y violar derechos, ya llega el punto donde se violan derechos individuales, recuerda usted cuando había que pedirle a la FIP permiso para comprar un dólar, ¿no es cierto? O la denuncia del viejito Amarrete y ese tipo de cosas. De manera que ya no estamos hablando de groseros errores económicos, sino que estamos hablando de avanzar sobre los derechos individuales, que es distinto. En el caso de Cambiemos, yo le diría que comete groseros errores económicos por momentos, pero no avanza sobre los derechos individuales.